Queremos también expresar nuestra solidaridad con el movimiento popular, con los trabajadores, con la juventud de los pueblos de Argentina, de Brasil y de Colombia, que en las últimas semanas han salido a las calles en distintas localidades a reclamar por sus derechos fundamentales y que están siendo amenazados por política de corte neoliberal impulsado por los gobiernos de esos países que se traducen en recortes de derechos fundamentales. En el caso de Argentina, las movilizaciones multitudinarias del sector de los trabajadores de la educación que han sido violentamente reprimidas por el gobierno de ese país. En el caso de Colombia, igualmente movilización de trabajadores de la educación, movilización de jóvenes reclamando un conjunto de derechos no cumplidos, insatisfechos, frente a la avancia del mismo tiempo de políticas neoliberales que inciden en el deterioro de la calidad de vida del pueblo y que el gobierno de Santos ha reprendido, en el caso de Colombia, con represión, inclusive con la declaratoria de estado de excepción y militarización de las zonas. Y lo mismo ha ocurrido en Brasil, donde el pueblo brasileño también ha salido a la calle a repudiar este gobierno que se estableció por la vía de un golpe parlamentario en ese país y que desde que se estableció no ha hecho otra cosa que aprobar leyes y reglamentos que significan retroceso en las conquistas de los trabajadores y de los jóvenes brasileños. Y que también ha sido respondida con una violenta represión por parte de los cuerpos de seguridad y dirigidos por ese gobierno. Queremos expresar nuestra solidaridad con los pueblos de esos países que sí enfrentan y luchan por sus derechos y reivindicaciones frente al avance de la política del capital y al mismo tiempo denunciar el silencio cómplice de la Organización de Estados Americanos que cada vez que quiere convoca sesiones para discutir la situación de Venezuela que cotidianamente su presidente publica comunicaciones y posicionamiento frente a la situación de Venezuela pero que guarda un silencio cómplice frente a las luchas del movimiento popular en Argentina en Colombia y en Brasil que son violentamente reprimidas. Nosotros denunciamos el papel hipócrita de la Organización de Estados Americanos además desde el Partido Comunista debemos decir que nos sorprende además estamos a ver porque el Partido Comunista fue de las pocas organizaciones que inclusive en el régimen de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez hizo frente a la Organización de Estados Americanos cuando se reunieron aquí en Venezuela para legitimar el bombardeo del pueblo de Guatemala y del gobierno de Jacobo Ángel impulsado por los Estados Unidos. Entonces podemos decir que desde el Partido Comunista conocemos muy bien esa organización y tenemos autoridad moral suficiente para denunciar su papel injerencista siempre al servicio de los intereses del imperialismo norteamericano y de los monopolios capitalistas, de los monopolios imperialistas. Al mismo tiempo denunciar el silencio de la comunidad internacional frente a esta ola de represión de los pueblos en estos tres países que terminan confirmando que la comunidad internacional, la dichosa comunidad internacional no se moviliza en favor de derechos humanos, de derechos a la libertad de expresión sino que se pronuncia y se moviliza dependiendo de cómo se amenazan los intereses de la acumulación y de concentración de capitales de los monopolios que ellos defienden. Es la comunidad del capital y no la comunidad de los pueblos y por eso nosotros del Partido Comunista expresamos nuestra solidaridad a las luchas de los pueblos que auténticamente se levantan e insurgen contra los intereses del capital en América Latina y en el mundo.